¿Qué pone la campera? ¿La pierna ahora? ¿La campera de moto? ¿La pierna? Mirá, la máquina. ¿Habrá salido el Luru a cero o se habrá ido a dormir? El Luru me dijo que... Ah, no sé. Me dijo que si me cruzaban. ¿Qué quieren tomar allá en frente? Decirle que vayamos al cojito. ¡Ele, ole! ¡Hasta, hasta! ¡Ele, ole! ¡Es lo que viene! ¡Ele, ole! ¡Sele, ole! ¡Vamos, vamos! ¡Sele, ole! No está, Juan, no está. No está, Juan. No está, Juan, no está. No está, Juan, no está. Emi, Emi, no te vayas, me ha quedado atrás, Emi, 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 te estoy hablando. Emi, 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 Emi. Emi, 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 Emi. Emi, 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 Emi. Emi, 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 Emi. Emi, 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 Emi. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Dura, duro como. ¿Dónde está? ¿A qué lado, eh? ¿De 25? ¿De 25? Depende, depende del árbitro. Reglamentariamente 25, puede ser más o puede ser menos. Aquí lo toca, toca. ¡Bien, Emi! ¡Bien, bien! ¡Bien, Emi! ¡Dale, loco! ¡Dale! ¡Dale, loco! ¡Dale! ¡Vamos, un poquito más! ¡Dale! ¡Más adelante está nuevo! ¡Está bien, está bien! ¡Está bien, está bien! No sé, ¿qué onda? ¿Cómo está? ¿Cómo lo viste? Última, al segundo tiempo, preguntarle a Juan qué onda y... ¿Está en la hora del tiempo hoy? Sí, por eso. ¿Cómo se te cura acá? Ah, bueno, entonces estaba grabando, ¿no? En alguna vez estaba... Está para llevar bonito estaba. ¡Tuki, tuki, tuki! ¡Tuki, tuki, tuki, tuki! ¡Tuki, tuki, tuki, tuki! Y ahí la cago, pero bueno, ahí la cortá. Ah, no, me laves a dos, sirve, por favor. ¿Y después tenemos libertadores? ¿Después 21.40 o algo? No, 22. 21, libertadores. No, no quiero. El turno que viene es 19.40. Eh, 20.40. Este es el tercero que vamos a cambiar. ¡Dale, viejo, no pasa nada, eh! Lo que hace la haja enjelado. Corre mucho más bien, toma el salto. Me falta el banco. ¡Farco! ¡Farco! ¡Bien, Fabián! ¡Bien, Fabián! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡From la documenticia por ejemplo! ¡Csek! ¡Csek! ¡Acá! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Bien, pues sí! ¡Gracias! 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 Te pasó... ...mire de ese, ¿no? ¡Toma cagno, eh! ¡Estamos dando a jueves! ¡Bien! 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 Así de difícil salir campeones. ¡Dale, dale, dale! ¡Tocame corto, dale! ¡Gracias! 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 Ayer me tiraron un chascarrillo en el FEM! Me tiraron un chascarrillo en el FEM Ahora te cuento porque se escucha todo ¡Gracias! 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 ¡Fabi cerca de Chipo! ¡Sí, sí, sí, sí! Juan, anda que no hay cinco, Juan. Anda que fue Tavo, ahí está. Casi como que hacen grabar al pedo. Casi como que hacen grabar al pedo. Que te hacen grabar al pedo, si no... ¡Vile, Cota! ¡Vile, Cota! ¡Vile, Cota, andá! ¡Sos plaga, chino! Un poquito. Si, vas a ser mi compa, compa de vino. Sí. Si hoy te quedás, sí. Vas a ser mi compa de vino. Te quitás la rara. ¡Toma! ¡Toma! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí a le gustar! ¡Un ataque de arco después! Y si no hace mucho tiempo No da Cambio fue Cambio fue Cambio fue Chico Perdón, perdón, Chico No, Fabi Fabi, Fabi ¿Cómo es? ¿Cómo es? No corras con las pelotas, negro ¡Colta, Julio! ¡Cámbela, jueguí! ¡Cámbela, jueguí! ¡Cámbela, jueguí! ¡Cámbela! ¡Fuera! 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 Cuatro, juegue, cuatro A la Nelly Está en Moreno No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Grabaste el anterior? No, gracias a ti Ah, ok, listo 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 ¡Vamos, gracias! ¡Dale, dale! ¡22, dale! ¡Qué! ¡Vamos, un poquito más! ¡Dale! ¡Qué! ¡Dale, dale! ¡No es chino! ¡Estoy sufrido! ¡Con Leo! Ni la avisé, pero... ¡Sea vino del autobor! ¡Bien! ¡Bien! ¡Dale, dale! ¡Viva! ¡Viva! Te he dejado el tiempo que ha quedado ahí ¿Vos querés? Vaya Tendría que ser ahí, sí Trajimos la jarrita igual ¡Eh! ¿Quién es ese chico? ¡Vale hermano! Seguro van a venir los que jugaron en la pelota de enfrente Once y pico Pero hasta que crucen y todo, nosotros ya vamos a terminar Supongo Que hasta que crucen y todo, nosotros ya vamos a terminar acá Pero no sé si van a cruzar acá O tenemos que ir nosotros No es difícil, no se puede tocar la pelota No, en serio Te lo iba a pedir yo también No se puede jugar, señor No se puede jugar ¡Una pilota! ¡Una pilota! ¡No puede ser! ¡A mí no la tocan, boludo! Así no se puede jugar, boludo ¡No la tocan, boludo! ¡No la tocan, boludo! ¡No la tocan, boludo! ¡Ahí se lo sabe la hija, boludo! ¡Se lo decide! ¡Se lo decide! ¡Se lo decide! ¡No la tocan, boludo! ¡Está en bolo, amigo! ¡Tiene que aprender a tocar la pelota! ¡Nadie más! ¡Cachado! ¡Digo! ¡Digo! ¡Bien, Farid! ¡Bien, Farid! ¡Bien, Farid! ¡Eh, eh, eh! ¡No, no! ¡Ahí, eh, eh, eh! ¡Ey! ¡Vamos! ¡No le pido! ¡Arigo en mí! ¡Arigo en mí! ¡Vamos, dentro! ¡No! ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Ah! ¡Gol en más! ¡No! 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 ¡No, no! ¡Párame el reloj, güey! ¡Los míos, qué frío, boludo! ¡Emi, Emi! ¡Dalo! ¡Tano, anda para atrás del lado del arco! ¡Anda para atrás del lado del arco! ¡Movestado el arquero, Tano! ¡Emi, Emi! Hace un pasito más para atrás. ¡Los míos, álcalen, órgano! ¡Efoque fue, autógrafo! ¡Bien, G mean, a Fuel! ¡Bien! ¡Pareí, tipo! ¡Pareí! ¡Pareí! ¡Dale! ¡Leon salve! ¡Vale! ¡Vale, palo! ¡Vale, palo! ¡Vale! ¡Vení! ¡Vení, vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! Mira, negro afuera. ¡Vení, vení! ¡Negro, vení afuera! ¡Ojo! ¡Demí, Demí! ¡Claro! ¡Claro! ¡No! ¡Mirá, vos! ¡Cambio, juez! ¡Cambio, juez! ¡Cambio, juez! ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Cambio, juez! ¡Cambio, juez! ¡Juan, juez! ¡Juan, juez! ¡Atrás! ¡No, no salgá, Juan! ¡No salgá! ¡Vos abajo! ¡Listo, listo! ¡Vos, chico! ¡Emi, Emi, Emi! ¡Dos solos abajo, Emi! ¡Emi, eh! ¡Emi, Emi! ¡Dos solos abajo! ¡Vos, juez! ¡Juan, 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 juez! ¡Rápido! ¡Girá, girá! ¡Girá! ¡Dale, dale! ¡Nada, nada! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Suelto! ¡Eh! ¡Juegue! ¡Cobrá atrás! ¡Cobrá atrás! ¡Juegue! ¡Cobrá el anterior! ¡Cobrá el anterior! ¡Juegue! ¡Juegue! ¡A thì! ¡A ver va! ¡Dá bono! ¡Dá bono! ¡Dá 195! ¡Lo único! ¡Seejé! ¡Sí! ¡Dá bono! ¡Dado! ¡Vale! ¡Dá alto! ¡Pá acá! ¡Eh, tiralo, tiralo! ¡Legelo, Pegelo! ¡Andá, andá! ¡Cambio, juez! ¡Cambio, juez! ¡Jua! ¡Jua! ¡Cambio, juaz! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Otra! ¡Arco! ¡Ven! ¡Aca! ¡Tincho allá! ya todo el partido, eh, tan chino.